Veo que hay un ensimismamiento en fracturar la policía desde adentro, ¿no? Entonces, esto de pasar, por ejemplo, en la época de Humala, 30 generales de un plumazo al retiro, en la época de Sagasti, 17, para poner el 18 porque es mi amigo y que lo traje no sé dónde, etc., etc., hace que sea imposible que una organización tenga capacidad de cubrir todo ese know-how que está saliendo en forma bruta a ti mismo, te dieron de baja de un día para otro, te enteraste por el periódico, o sea, no solamente en la forma, o en el fondo, sino también en la forma. Entonces, esta desestabilización de la Policía Nacional está haciendo mucho daño. Y si nosotros queremos creer que vamos a solucionar la Policía Nacional trayendo soluciones impostadas desde afuera, estamos en un error. Porque el análisis de cómo solucionarlo tiene que salir desde adentro.